hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y hoy quiero compartir con ustedes algo que promete muchísimo si tú eres de esas personas como mi esposo que sufre de sofocación de calor e incomodidad al dormir amigos ordene algo revolucionario algo innovador esto es de la compañía dream valley y como el valle de sueños amigos pero lo que promete es muchísimo así que en el día de hoy voy a ponerlo esto es un cubre cama lo voy a estar ensayando quiero que vean el vídeo hasta el final porque lo voy a poner ahorita mismo no sólo está bonito se siente muy suavecito lo voy a ensayar lo voy a probar para contarles a ustedes todo acerca de este producto esto es de 100% fibra de poliéster esta es una ropa de cama fresca pero no una ropa de cama común y corriente yo sé que yo les he hablado en el pasado de las sábanas frías y de estas telas y todo pero ustedes saben que siempre mi esposo y yo buscamos la comodidad al dormir y dream valley que quiere decir el valle de los sueños tienen una tecnología proactiva que regula la temperatura absorbe y guarda el calor mantiene no tan caliente pero no tan frío te permite usar moderadamente el aire acondicionado y ahorrar energía dice que es ideal para parejas con diferentes tipos de temperatura como nosotros o para personas pues sudorosa en las mujeres con la menopausia o para climas tropicales llevamos seis noches probando este edredón y se preguntarán ustedes y que promete eso esto promete ayudar a un sueño más profundo a extender la duración del sueño y extender la calidad del sueño la diferencia que tiene este edredón de dream valley con los otros edredones que están en el mercado es que todos estos edredones que venden usan la misma tecnología de absorción del sudor después de sudar pero este de dream valley es proactivo así que continuamente evita el sudor el calor y reduce en primer lugar que sudes esta tecnología de enfriamiento te mantiene no tan caliente pero no tan frío trabajando al ritmo de tu cuerpo esta tecnología térmica fue desarrollada por la nasa en 1988 por eso es que este edredón y todo lo de dream valley está certificado con la tecnología del espacio que ofrece la regulación proactiva de la temperatura y este este efecto que da al tocarla es inmediato ustedes sienten la suavidad y sienten también lo frío pero me encanta que estén trayendo esta tecnología a la gente como nosotros ya lo están haciendo pues más accesible a nosotros no solamente con los materiales sino también en cuanto a precios wow y es tan suave como la seda está se siente bien bien rico y el mantenimiento súper fácil porque lo pones en la lavadora en la máquina el ciclo delicado y lavada tras lavada se mantiene igual estos tipos de tela de dream valley son amigables con la piel con las mascotas mira por eso se puede atraerlo con las mascotas o sea que son hipoalergénicos para aquellas personas que son delicadas de la piel y eso no les va a hacer daño es al contrario esto va a ayudar que ustedes no se lo imaginan así es amigos que si ustedes quieren dormir cómodamente con la temperatura adecuada con comodidad dormir profundamente vayan y chequeen ustedes mismos la página las redes sociales de dream valley para que ustedes se cercioren y vean pero de todas maneras aquí les vamos a dejar el código de descuento sandy 10 para que tú te ahorres en estos edredones que prometen muchísimo nosotros ya los probamos y de verdad que están súper ricos pero también ricos bien bien suavecitos bien cómodos son incluso amo amigos hasta un poquitito stretch ustedes los tienen que sentir porque así por medio de la cámara no van a poder ustedes lo tienen que tocar lo tienen que sentir y lo tienen que probar de todas maneras yo aquí abajito les voy a dejar toda la información en la cajita descripción y también en el comentario fijado para que ustedes vayan directamente a la página no se les olvide el cupón de descuento esta es una muy buena solución en el caso de nosotros porque mi esposa es muy friolenta y yo soy muy caluroso entonces esto mantiene muy balanceada la temperatura tanto para ella como para mí sí y también se lo recomiendo no solamente a parejas sino a aquellas personas que vivan en climas tropicales como nosotros que vivimos aquí en miami y es caluroso así es amigos de que bendiciones a todos no se les olvide ir a chequear la página síguelos allá en instagram si ustedes quieren en facebook también y aquí les dejo el enlace de ellos para que vayan directamente chao nos vemos en un siguiente vídeo que se llama marcha pero no pero no pero no pero no pero no pero no sé qué entonces